Las sales de hidratación son sobres que se compran en la farmacia, vienen algunos saborizados porque el original no tiene buen sabor y los chicos si no se deshidrataron no lo van a querer, si están faltos de líquido lo van a aceptar. Se prepara un sobre de sales de hidratación en un litro de agua. El litro de agua puede ser de red, que lo hiervan y lo dejan enfriar, o de agua de mesa. El agua de mesa es diferente al agua mineral porque tiene mucho sodio, entonces ya estamos alterando la composición de las sales, estamos agregando más sodio. Las sales de mesa son esas que se compran o en los bidones o las que dicen agua mineral natural o baja en sodio. Entonces es una manera más práctica, o sea lo pueden batir ahí y ya lo tienen. Se conserva en la heladera 24 horas, luego de esas 24 horas hay que desecharlo, ya no sirve. Lo ideal es que lo tomen durante el día. Aclaro que no decimos ni té, ni té de hierbas, de yuyo, nada de eso puede agravar el cuadro. Y el tema del Gatorade que es muy fácil de conseguir, es más rico. No lo indicamos, ¿por qué? Porque tiene mucha azúcar, entonces esto puede agravar la diarrea o no dejar que se corte. Y las sales que tiene para reponer no son las mismas que tienen las sales de rehidratación, que están diseñadas por la Organización Mundial de la Salud y que reponen exactamente lo que el chico pierde, por vómitos o por diarrea. Entonces lo ideal y lo indicado son las sales. Doctora, cuando los niños sufren este tipo de cuadros como el que estamos describiendo, ¿le quedan secuelas a futuro? ¿Queda el niño más debilitado, más propenso a tener este tipo de cuadros? ¿O son cuadros eventuales y no pasa nada después? Todo va a depender de si deriva en una deshidratación grave, por ejemplo. O sea, y las secuelas son más graves de quedar susceptible a agarrarse otra gastroenterocolitis. En realidad, vos tenés que pensar que el cuerpo se mete un germen y lo que trata es de eliminarlo. Entonces, ¿cómo lo hace? Vomitando y teniendo diarrea, aumentando la frecuencia de las deposiciones. Y la fiebre, la fiebre también es un mecanismo de defensa, trata de limitar esa infección, que no se propague y si es posible cocinarlo. Por eso se eleva la temperatura. Pero después de pasado el cuadro, no tendría, si no se deshidrata, no tendría por qué quedar débil ni más propenso a agarrarse siempre a estos cuadros. Bueno, doctora, para cerrar la nota, ¿la recomendación entonces es lo posible evitar ir al río o por lo menos lavarse las manos, que es lo que decía al principio? Sí, sobre todo no ingerir, no ingerir el agua. Y las pautas de alerta que vos me preguntabas anteriormente son, el chico tiene que seguir, si llora, llorar con lágrimas, no tienen que pasar más de 6 horas sin orinar y se tienen que fijar que la boca tenga saliva. O sea, si tienen una lengua seca, ya está deshidratado. Otro signo que también se ve son las ojeras, que dan el aspecto de ojos hundidos. Cuando vomitan van a estar pálidos, van a estar ojerosos, pero son todas cosas que los deberían alertar y hacerlos consultar. Y en el caso de las diarreas, lo fundamental es que no tienen que comer verduras de hoja verde ni nada dulce o azucarado para evitar aumentarla. Y lo que sí tienen que comer son de frutas, manzana y banana, la manzana si está rallada mejor, que se oxide, que se ponga marrón, la banana madura, le sacan los hilitos, arroz, fideos blanco, polenta, todo con queso, pollo, bifecito de pollo, de carne a la plancha bien seco. También pueden comer galletitas de agua con un poquito de dulce de membrillo, no jalea el que viene tipo ladrillito. Y después ya pueden tomar leche, huevo. Y a los chicos que están lactando, que toman el pecho, que tienen sed, lo que van a querer es eso, no se los pueden dar de inicio. O sea, está en el tercer paso recién. Porque no pueden medir la cantidad de líquido que les llega y eso los va a hacer vomitar. Gracias doctor. Muchas gracias a ustedes.